Y hola, 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 bienvenidos a esta edición de Megaman 3. Bueno, tenía ganas de jugar Megaman. Vamos a hacerlo... ¿O qué mierda hay una línea en el emulador? Bueno. Vamos a jugar... Voy a tratar de pasarlo a un modo rápido, ¿no? Voy a ver si lo juego todo seguido. Todo seguido para... Bueno, en un modo seguido para hacerlo rápido, ¿no? Así que... No sé si le pase la final o qué, o me aburro antes, pero voy a llegar hasta donde llegue. Así que bueno, que empiece la aventura. Vamos hoy. Ya me pegó un porro. Es que así vas más rápido, mirá. ¡Opa! ¡Uh! ¿O qué mierda se la había, güey? Eso es el del emulador, me parece. ¡Upi! ¡Upi! No sé por qué, pero bueno, dale, vamos a ir. Vamos. ¡Vale, Megaman! ¡No! Acá venía otro. ¡Hijo de puta! ¡Upi! ¡Ay! Bueno, peguenme más si quieren. ¡Miaus! ¡Hijo de puta! Vamos. Lo voy a ir. la voladora. Bien. Uh, casi no va. Erramos la vida. No. Uh, bien. Hijo de puta. Vamos. ¿Por qué empiezo este y no del 1 o el 2? Porque tiene barriguita. O sea, tiene barriguita. Uh, este es como el del Boshi, iba a decir. Como el de Camilia. Pero hijo de puta. Uh. 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 ¡Qué no me madre! ¡La mancha! Uh. Bien. Y... ¡Venga! Que bueno que no morí, ¿no? Que raro. Voy a ver si paso dos o tres por video. O uno, si me cuesta mucho. Top Spin. ¿Saben que siempre dijo un Megaman? Nunca uso los poderes. Pero nunca. Pasa un carro. Rápido, Miguel. Uh. Rápido. Bien. Se venía a Gacela volver. Me, 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 me. Pasa rápido. Bien. Vamos. Tengo que nunca hice guía de Megaman, ¿no? Ay, me pegó. No, no soy muy bueno en los Megaman, pero... Me defiendo. Uh, esta parte es una mierda, pues te caes. O te sube y te morís. Acá te pegan un empujoncito, solo que no me gusta los Megaman. Te tocan ahí y morís. Me prefiero que me pegue dos veces antes de que me caiga el agujero ese. Gasos al perro que no tengo. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Me, 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 me. Esa es cosa del emulador. Que siempre aunque no graves sea la guía, no sé. Solo con los Megaman pasa. ¡No! Me toca y muero eso ¡No! 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 ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Qué ojete boludo! Me va a tener pegado Andá a ganar la Spiderman con menos de la mitad de la vida ¡No! Justo ahí se tiene que poner boludo ¡Ya morí! ¡Esperrumbar! ¡Perdí! ¡Era inesquivable eso! ¡Inesquivable! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Uh! ¡Todo loo! ¡Todo loo! ¡Bien! ¡Uh! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Uh! ¡Hola! ¡No! ¡Y hay como mierda! ¡Mierda! ¡Me murió! ¡Tiritiii! Ya que lo estoy haciendo rápido voy a hacer uno más ¿no? ¡Bien! 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 ¡Pien! ¡No vemos! ¡Tiritii! 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 Ya que estoy le voy a hacer un poco el volumen por la duda siempre se escucha más bajo ...e si me equivoco... Siempre se escucha mucho mas bajo de... ...le estoy llegando a todos con Booster Fire... ...que empezó serpentina, boludo. ...bueno... ...Noooooooooooo... Bien Mierda Bien No, ¿qué es eso? Uh, casi me pega Uh, no ¡Que no me pegue en el aire! Mierda ¡Cáete! Bué, era mierda ¡Vamos, gordita! ¡Matrix! ¡No! Eso fue épico ¡Ah! ¡Bien! ¡No! ¡Meow, meow, 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 meow ¡Meow, meow, meow, meow! ¡No! ¡Uy, bien! ¡Norvado 000 000 000 200 000 000 000 ¡Apa! 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 ¡No! Ya me tuve pegado ¡No! ¡Vamos! ¡Bonita! Bien, vamos, seguimos ¡No! Esta parte es una mierda Acá hay un bug que como que te tira al piso y te morís Espero que no me pase Que me pegue, no me importa ¡No! El bug de mierda O sea, no te podes morir por un bug, da bronca ya Y mierda, se agarro la escalera Bueno Ah, que bronca el bug, boludo Espero que sea la Primera y última Es que por la duda salto, ¿no? Capá hay menos posibilidades Ahí viene Uy, casi me bugueo Y acá que no me toque una bala porque es algo como de morir Despacito, que pase ¡No! ¡Qué bronca! ¡Juego de mierda! ¡Mirá! Dos vidas te dan Cuando llegue a donde estaba, despauseo Gracias Ahí estoy Exactito, por las dudas Acá espero que pasen las nubes No, la cagué Mirá las nubes que son, ahora se resetean seguro Bien, me pego al pelo Pasada, tranqui, bien De este jefe no me acuerdo mucho De este jefe no me acuerdo mucho Mierda, me pego un culetazo Acá salta... Me pego igual Me pego igual Tu mierda lo esquivo, boludo, me está haciendo verga No, no me voy a morir No, no me voy a morir ¡No muere! ¡Uh! Epic, Epic ¡Oh! ¡El huevón! ¡Ja! ¿Cómo pase, boludo? ¡Ay, que hijo de puta! ¡El huevón! ¡Ay, boludo! Lo vamos a dejar hasta acá y lo voy a seguir inmediatamente porque lo subo otro día para que tenga más videos para subir, ¿no? Así que espero les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal y youtube, manito arriba nos vemos, adiós, sucio de miedo. ¡Gracias!